El Ministerio de Inclusión Económico y Social firmó 44 convenios con organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales para la atención de niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad. Los 10 alcaldes de esta provincia se han comprometido en avanzar contra tu compañero presidente para ir alcanzando las medidas de buen vivir. En Desarrollo Infantil se firmaron 21 convenios que benefician a 4.206 niños y niñas de 1 a 3 años de edad que asisten a los centros infantiles del buen vivir. Requerimos actuar urgentemente. Si no resolvemos los problemas de desnutrición de nuestros niños más chiquitos, no vamos a tener posibilidades de hacerlo más allá. Hay daños que se vuelven irreversibles si no actuamos en los cinco primeros años. Además se atenderán a 1.235 adultos mayores de cinco cantones de Chimborazo. El monto total de los convenios asciende a 5.076.811 dólares. Nuevo gobierno que el gobierno de la Revolución Nacional en estos dos años ha multiplicado por cuatro veces la inversión social. Por su parte los beneficiados agradecieron la gestión del gobierno nacional. Ha sido de gran apoyo este presupuesto del 2015. De ahí hay como no agradecer al gobierno nacional quien se ha priorizado trabajar con los grupos más vulnerables. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV.